De la paz y a la unión, al separar que vosotros cantemos, empuñando con fe su pendón, empuñando con fe su pendón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que en fe lo quiera triunfar en su Rey, que en fe lo quiera triunfar en su Rey, viva mi Cristo Rey, viva mi Cristo Rey. Es como con su voz nacedora, cuando se dice bajo el sol.